Bueno, ahora sí, lo que ofrecimos ante el corte comercial, vamos a ver un pantallazo con respecto a la conversación que tuvieron Néstor y Florcita en el Facebook del Dr. Olay. Así que vamos a ver, Flor Polo Díaz, todos cometemos errores en la vida, nadie es perfecto. Yo sé que me equivoqué y pido perdón por dejarme llevar por otros. Ojalá que acabe esto muy pronto. ¿A qué otro se referiría? Dejarme llevar por otros, me imagino que mal asesorada, de repente, no sé si se refiere a alguien de su entorno familiar o al novio de turno. Ahora dice, porque para mí todo esto es una pesadilla, jamás pensé que todo lo lindo que formamos acabe así. Bueno, ¿de qué manera querías que acabe? Si tú misma eres la responsable de lo que ha ocurrido, asume las consecuencias y hazte cargo. Dice, sé que existe gente mala que no hizo que yo siga con el padre de mi hijo. Que no quiso. Que no quiso que yo siga con el padre de mi hijo. Eh, hicieron de todo para que esto acabe así. Pareciera que está hablando de otra historia, de otro tema, porque la única que hizo algo como para terminar de aniquilar tu relación eres tú, contándole al país entero que Néstor puede no ser el padre de Adrianito, sino que tu vecino, en cuestión, podría ser el real padre del niño. Si tienes, sí, tienes mucha razón. De ahora en adelante, ¿a quién le habla? ¿Por qué dice así? Al doctor Olaia. Sí, tienes mucha razón. De ahora en adelante ya no diré nada. A pesar de que la prensa me acose, solo me dedicaré a mi hijo y a mi trabajo. Salga la aclaración, la que salió a decir todo eso ha sido Flor, la que primero soltó esa información de que, ojalá, no sé, el padre dijo, fue Susi. Y Flor fue la que lo confirmó y dio la nota. Entonces eso de acoso de prensa, entre comillas. Pero, ahora, ¿qué dice Néstor a todo esto? Al parecer, Néstor también se conmueve ante las palabras de Flor y miren lo que responde. Somos seres humanos, tenemos derecho a equivocarnos y también a aceptar nuestros errores. Bien dicen, se sufre, pero se aprende. En el caso de Flor, se sufre, pero se goza. Escúchame, eso está refiriéndose a Flor. Entonces de verdad que Néstor es un ser de luz, es una persona, o sea, después de todo lo que dicen, que zen, de verdad, qué suerte. Es verdad que todos nos equivocamos, es verdad que perdonar es divino y todo ese cuento que siempre nos dicen. Que está bien, hay que tratar de seguir esas enseñanzas. Pero este nivel de acusaciones y uno solamente hace un comentario como que es de raro, de cualquiera y puede pasar, me sorprende, ¿eh? Una tuitera le pregunta a quién, a Flor. Dice Karina Cisneros, le dice, ¿ya no amas a Néstor ni un poquito? Ella dijo que no, yo le pregunté a Flor. Y mira lo que responde Flor. A ver. Lo quiero, el amor de la noche a la mañana no se va, por más que uno quiera decir lo contrario. ¿Y qué hacías con Rey Nieves entonces si lo quieres? Con Rey Nieves y con el vecino y... Ahora, en los matrimonios pasan por crisis y uno se puede dejar querer más que querer de repente porque ha pasado un momento en el que hay que ser... No sé yo la carencia que tendría. Oye, no será que ahora Néstor y Flor hay que... Hay que hacer... Y ahora vamos a ver el amiste. Ya te llevaste tus 50 lucas, ahora llévate tus 50 lucas. No cállate, Flor, se ha vuelto a sentar. De ahí se van a comprar un departamento pero con vista al golf. Dice, no puedo alejarme de mi madre, pero sí de sus escándalos, dice Flor. Oye, Flor tiene 30 años, ¿ah? O sea, aparte, cada vez que ella dice algo que según ella no quiere decir, la culpa la tiene Susy. Que seguramente sí tiene mucha influencia, no lo dudamos. Sí, definitivamente. Pero tiene 30 años. Pero si eres capaz de discernir, de filtrar eso entre tu cerebro y tu boca, ¿por qué no lo piensas antes después de todo el chongo que armaste? ¿Por qué, dice la responsable, mi mamá, después de la que disparaste públicamente fuiste tú? Susy está aquí y vamos a ver qué tan de acuerdo o no está con su hijo. Pero si...